¡Vimos felices! ¿Qué querían? So, we are into flavor coffee. The market is available only for the normal coffee. It is a filtered coffee. In our use of the flavor coffee, we are into caramel, chocolate, vanilla, hazelnut. And we are newly introducing even wine coffee also. Just as wine coffee is a first time in India, we are introduced to that wine coffee. It is a whiskey, rum, gin. These are 100% non-alcohol coffee. What's the main intention to start theondفas ? Actually we have got some unemployed Supposed in some people will be there, there is no job or something Bank people has given me help in my company That same one we are introduced to in my franchisee is Bangalore 150 franchisees, almost 22, 23 We are done already And we are motivated in more than 150 franchisees We are in Bangalore Y, правito, Sr. Nagarasa, es el Senior Manager en Pajaján Nacional Bank. Sr. También, hemos tenido muchas cosas en Bangkok, pero no es todo el trabajo, ¿no? ¿Vale a todo el país? Sí, sí. El de Prakati Maidán, fue que eso nos prometió. Sí. Even out of country, after Nauro, ayer de la coffe exhalación, entonces, se ha responsable de todo el mundo, se ha responsable de todo el mundo. ¿Qué es el coffevalo? ¿Qué es el coffevalo? ¿Qué es el coffevalo? Sí, este es el coffevalo único en el coffe. Porque en India, el COFFE y el CAPPI, el coffevalo es el coffevalo. Nosotros los derechos小 disclaimerитесь, Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las respuestas? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. la gente que tiene que ser en la ciudad de Sri Lanka y que lo hagan así los que me están en este nivel y que tienen una ventana a través de la conferencia de la conferencia de la conferencia se reunir con la conferencia de la conferencia de la conferencia que no es el fin, que ellos tienen que estar aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.